¡Hola amigos! Y aquí estamos, arrancando la semana en esta subfórmula antinovelas. Siempre optimistas, siempre motivados, siempre dispuestos de verdad a tirar la batalla y ganarla. Y estos son momentos de prueba, de cambios, de transformación, pero sí sabemos asumirlos con la responsabilidad que nos toca y también con ese criterio de unidad, con ese criterio de colectivo, de yo poder dar más para hacer más. Si lo asumimos así, de seguro que esta lección nos hará más fuertes y mejores. Y qué bueno que tenemos a unos invitados de lujo, como siempre, en estas partes, en que nosotros en Lilith, en CDN, subfórmula antinovelas, iniciamos la semana. Les cuento, aquí están viendo a una mujer jovencísima, buenamucísima, inteligentísima. Yo la conozco desde chiquitica y siempre ha sido linda, eso es verdad. Por fuera y por dentro. ¡Caramba! Rosana Camarena con nosotros. Tremenda ejecutiva en el ambiente de marketing, comunicación, investigación en todo. The Advanced Media Center, mejor conocida como Mindshare. Y la verdad que el trabajo que ustedes hacen es hermoso, Rosana. Y nos viene a hablar, señores, de un COVID-19 tracker. O sea, cómo vamos a trackear el comportamiento del consumidor post-COVID. Que yo digo que cambió y se transformó. Y vi algunas de las mediciones, Rosana, y de verdad, yo tengo el fato, parece, porque yo pienso lo mismo. O sea, yo no había visto tus números, pero siento que esa transformación del consumidor es fundamental que la entendamos todos, todos. Políticos, empresarios y obviamente nosotros los que estamos en el ambiente de comunicación y publicidad. Con Rosana vamos a hablar de esta herramienta porque está gratuita gracias a esta empresa maravillosa, Advanced Media Center, que la pone, bueno, a la orden de todo el mundo para que podamos tomar mejores decisiones. Luego seguimos, como ustedes saben, que son los martes de los EconoMontros. Tenemos aquí, aparte del pleno, José Alfredo Guerrero y Rafael Espinal con nosotros. Dos montrazos que vienen a contarnos dos temas importantes a comentarnos. Primero, la crisis social en Estados Unidos. Los señores, qué triste, que cuántas cosas hemos visto, qué escena tan terrible la de ese policía abusando hasta llevar a la muerte a este ciudadano americano de color. Y cuántas cosas se han desprendido de ahí. Y obviamente, qué impacto importante económico tiene. Los EconoMontros lo van a analizar. Y también hablaremos, señores, de la segunda fase de la reapertura. Ya el miércoles que viene se supone que entramos en materia. Así es que esperemos que el impacto económico se empiece a sentir mejor. Rosanna, bienvenida. Muchas gracias, Lili, por abrirnos tu espacio para nuestras informaciones. Te cuento que es, así como lo dices, es una herramienta que pone MindShare Internacional, trabajada con datos de toda latinoamericana, pero con datos para lo que nos incumbre a nosotros del mercado dominicano. Porque buscamos eso mismo, entender cómo cambia este consumidor durante la cuarentena y qué informaciones son oportunas para este mundo tan cambiante de marketing. Cómo nosotros podemos estar presente para esos consumidores que necesitan información. El COVID-19, la TAM, es una herramienta, como decías, que está online, es abierta. Para todos estos gerentes de marcas, dueños de empresas que tienen conexiones en Latinoamericana, eso es muy importante porque viene tomando información desde las medidas gubernamentales que se han implementado desde el inicio de la pandemia hasta la situación que tienen hoy en día esos países. Cuando nosotros comenzamos a indagarlo, nos sorprendía mucho encontrar que en Nicaragua no se cerraron las fronteras. Todavía la gente anda en una lucha, pero el gobierno no quiere hacerlo. Pero nosotros poder caminar desde los países con los casos que tienen, las regulaciones de los mercados, las categorías que están invirtiendo en los medios de comunicación, cómo se mueve esa inversión de categorías que entendíamos que siempre íbamos a tener presente y que de un momento a otro la receptividad y la necesidad tan fuerte que teníamos los consumidores los ha hecho apagarse porque ya estamos yendo nosotros solos. Hasta las audiencias de televisión, cómo se maneja el tráfico, la congestión del tráfico y sobre todo esas situaciones como la que tú acabas de mencionar y que se ha estado viviendo en Minnesota. En el día a día nos perdemos en todo nuestro afán, nuestro negocio, cómo vamos a llegar a hacer esos números, pero nos olvidamos que nuestro consumidor también está viendo qué sucede en el mundo y cuando miramos el Google Trends de las situaciones que están más afuera de nuestras fronteras, podemos ver cómo el dominicano está dando seguimiento día por día en las noticias. Vemos Twitter, vemos Instagram y cómo Twitter se constituye una herramienta para protestar, para dar seguimiento a esas noticias que nos han impactado. Te cuento que MindShare siempre ha buscado el poder ayudar a nuestros clientes y a nuestros socios estratégicos a tomar decisiones oportunas con la información que tiene y por esto los países se ponen de acuerdo y por eso AMC como filial de MindShare Internacional lo trae no solo para el consumo nuestro, sino para el consumo de la industria, para tomar decisiones oportunas. También esto por completo, Rosanna, al público. Lo que queremos es acceder a esa información que es fruto de una investigación costosa, o sea que es una información de valor, pero que ustedes están ofreciendo de manera gratuita para ayudar a que el mercado, digamos, y la economía se reactive y entendamos mejor las expectativas del consumidor. Perfecto, así mismo es. Todo el que quiera puede entrar. Importante que hay información. Es COVID-LATAM MindShareApps.com Es un poquito larga, pero desde que pongan en el browser COVID-LATAM MindShare, esas tres palabras unen y unen. Entonces hay información de Colombia, de Costa Rica, Venezuela, Panamá, Paraguay, Uruguay, algunas islas, y cada, como es un buscador inteligente, puedes poner el país y la información que quieras. Así sea desde la inversión, desde la audiencia de televisión, desde los rubros que las personas están buscando más en esta cuarentena, que es importante para tomar decisiones de marketing y de comunicación. Solamente tienes que activar país y la información que busca, y las gráficas te van a ir dando, la subida, la bajada, el cambio, en función del país. Y podemos ser latinos todos, pero cuando entras en el detalle, ves la riqueza de cómo nos comportamos y qué diferentes somos en el consumo. Cada cabeza es un mundo y cada país, ¿no? Una nación. La verdad que sí, somos distintos, la pura verdad. Y nosotros, los dominicanos, siempre nos hemos considerado, tú lo sabes, Rosagna, agentados, con parones, nos gusta estar en la última, pero somos un país todavía tercermundista. Nuestra economía ha crecido, no ha habido una igualdad en la forma en que la gente recibe ese crecimiento económico, y seguimos teniendo extrema pobreza y una clase media muy apretada, que al final es una más importante del consumo. Tú sabes que los que consumen es la clase media y, obviamente, la base de la pirámide, que es la mayor cantidad de personas. Y ambos casos, a nivel económico, están siendo muy lacerados. Y hay mucha desigualdad en toda nuestra región. Cuéntanos ese cambio del consumidor post-COVID. ¿Qué está buscando el consumidor en esos grandes hallazgos de ustedes, sobre todo en nuestro mercado? ¿Qué está buscando ese consumidor post-COVID que antes no buscaba? Mira, la categoría de medicamentos, la categoría farmacéutica, se aumenta. O sea, andamos todos buscando información de cómo contenerlo, cómo sanarnos, cómo aplicar métodos caseros. Y por ahí va despuntando la mayor parte. Ya después estamos buscando recetas. O sea, ya se nos fue la ayuda de la casa, la que la tenían toda la semana, ya que la que se reduce. Andamos buscando ser un poquito autosuficientes en la receta, en los gimnasios, en el entretenimiento, porque ya tenemos que o dar clases en casa, o ayudar a que alguien pueda hacer una tarea. O sea, que por ahí se abre un mundo de oportunidades para las marcas y un mundo de atención a ese consumidor que aún quiere ver publicidad y quiere que su marca le hable en función de lo que necesita. Pero que es su nueva realidad, de su nueva realidad. Entonces, digamos, la nueva realidad que estamos viendo post-COVID, si bien es cierto tendremos una desescalada y esperamos llegar a ese nuevo normal, es un tiempo que es incierto, porque hasta que no haya vacuna o un tratamiento eficiente y efectivo, no podemos hablar por completo, tú sabes, de una normalidad como la conocemos. Entonces, nos ha obligado el COVID a estar más en la casa, a ser como tú señalabas autosuficientes, a ser nuestras propias recetas de cocina, a ser nuestro propio lavado, a ayudar a los niños con el colegio. La pura verdad que no ha llevado a muchas cosas el COVID. Óyeme, no ha llevado a todos los culpos, y sobre todo a las mujeres, que se sepa, felicidad a las madres que ya pasó. Óyeme, no lo merecíamos esa felicitación. Entonces digo yo, las marcas están acostumbradas, Rosagna, hablar con el consumidor en otro lenguaje. Fíjate tú que hasta el descriptivo de nosotros como mercado es consumidor, es que voy a consumir. Sin embargo, el mundo del consumo se ha transformado a un autoconsumo, a un autosuplirme, a un autogestionarme. Entonces hay un cambio radical en la forma en como el consumidor consume. ¿Qué debe decirle la marca? ¿Cómo debe adaptarse la marca a esta nueva realidad donde yo trato de resolverme todo desde mi casa? Mira, súper interesante tu pregunta, porque nosotros, junto con esta herramienta que es a nivel latino y tiene unas categorías donde todos coincidimos, hemos querido ir un poco más allá. Y sí hemos hecho a lo interno de la agencia y con nuestros clientes, investigaciones para ver qué mensaje debe llegar la marca. El que sale en número uno, las marcas, los consumidores quieren ver. Esto es otra, lamentablemente eso sí no está en el COVID Latam, en el dashboard. Es un mensaje de otra investigación, pero quieren entender cómo las marcas están protegiendo a sus empleados. O sea, no están pensando en consumo. Yo quiero saber si tú estás apoyando a los que están trabajando contigo. Quiero escucharte, quiero escucharte, pero te quiero escuchar de una manera transparente y que seas empático con la situación, no solamente de yo, de mí que te voy a comprar, sino del que trabaja contigo. Y otra cosa, hay una incertidumbre financiera, no solo en la parte de economía del país, hay una incertidumbre de mis finanzas personales. Entonces, quiero que tú me puedas dar un descuento. Quiero que tú me hagas una oferta atractiva para yo poderme mantener cerca de ti, Marca, porque tal vez tu precio es el mismo. Hay rubros en que han tenido que incrementarse por la rotura en la cadena de distribución y por el incremento de los costos. Pero cuando es porque mis finanzas han cambiado, porque ya no percibo lo mismo que percibía antes, o estoy en las etapas de reducción de jornada laboral y, por ende, de ingresos. Quiero también que tú quieras mantenerte cerca de mí. Hay una combinación de mensajes, pero sobre todo las marcas quieren poder seguir escuchando, o sea, los consumidores quieren, perdón, poder seguir escuchando a las marcas, no que las abandonen. Es que estabas conmigo cuando yo tenía dinero, quiero que sigas estando al lado de mí ahora que tengo que pensar lo mejor. Quiero que me convenzas, quiero que me enamores y que puedas, puedo sentir que tú eres empático en mi situación. Exacto, a que yo te importo. A que yo te importo. Cuando hay dinero y cuando no hay tanto. Fíjate que estoy mencionándolo. Uno de los grandes, vamos a decir, retos de nosotros como mercadólogos, publicistas, empresarios en general, es crear productos, promociones y servicios que se adapten a las necesidades del mercado. Ahí es que está el quid del asunto, que tú necesitas y como te lo puedo ofrecer. Ante esta nueva realidad donde hay un mercado con un poder adquisitivo sumamente disminuido, es real, o sea, no es un asunto económico a nivel de macro escala, en micro escala, es cada familia, es cada padre o madre de familia. Es así. ¿Cómo ves tú la creación de nuevos productos? Porque fíjate que siempre hemos tratado de generar promociones, servicios, productos que generen un mayor consumo, una mayor demanda. Si yo antes vendía 50, voy a hacer una promoción para vender 100, por decirte ahora algo. Pero ahora no necesariamente ese es el imaginario real que puedo asumir, no es esa la plataforma, digamos, donde me puedo montar los pilares estratégicos. ¿Cuáles serían esos pilares para el diseño de una promoción o de un producto nuevo en este tiempo? O de una solución nueva, digamos. Mira, las marcas están más abocadas a trabajar la lealtad, pero del lado inverso, porque ya no es que no quiera, puede ser que no puedo comprarte. Entonces, la marca que va a buscar la manera de retener a ese consumidor o a ese comprador de ese servicio. La gran oportunidad es poder entender la situación y desarrollar acercamientos, productos que llenen una necesidad que en este preciso momento, no sabemos de dos meses posterior a esto, no lo sabemos a seis meses, pero que en este momento pueda llenar una de las necesidades que tienen. Sabemos que internacionalmente las grandes empresas están desarrollando productos que ya traen consigo cualidades de desinfección. Ya están desarrollando telas que son menos, más ligeras para poder secar, para que mantengan menos, digamos. Que contaminen menos y que realmente rechacen cualquier contaminación también mucho más práctica. Yo creo que ahora los marketinianos, los dueños de empresas tienen que hacer una bajada a su core, al core de su negocio, para entender qué tengo yo para ofrecer que sea más. Si son descuentos, bienvenidos, porque lo van a necesitar. No creo que el cuento de cuento es la solución, Rosana, por lo menos el que yo estoy esperando. Fíjate que a mí me encantó escuchar, ya no sé, no está teniendo el tiempo, pero quería que tú me dieras tu opinión sobre esto. Me fascinó escuchar a Jeff Bezos, que ahora es trillonario para que tú veas cómo es el dinero, no verdad, cómo funciona el dinero y la mentalidad en relación al dinero. Y él les dijo a todos sus accionistas de Amazon cuando empezó la pandemia, olvídense de beneficios como accionistas este año. Olvídense de cualquier tipo de beneficios al final de año. Nosotros lo vamos a entregar todo. El que no te dispuesto a perder este año, que salga de sus acciones, porque aquí este año los accionistas no van a ganar dinero. A mí me parece tan genial y de verdad lo quiero exhortar a todo el que tenga ahora mucho dinero a estar dispuesto a no ganar, a sacrificar su margen, incluyendo las cadenas de comercialización que han estado abiertas, los mismos centros de salud, las farmacias, a sacrificar el margen, porque un mercado en Rosana donde no hay consumidores, por más que tú tengas el dinero para producir producto, ¿a quién tú se lo vas a vender? Entonces creo que la gente a veces pierde de vista la magnitud de la situación que estamos viviendo, del punto de vista del impacto en su propio negocio. Entonces es momento quizás de apretarse el cinturón y también bajar el margen. ¿Qué dices tú de eso? Es así, hay que apretarse el cinturón porque hoy es cuando el consumidor lo necesita, no mañana. Y en este momento en que las decisiones se retrasen, el consumidor no puede detener sus decisiones. Y si no estás tú para mí, voy a buscar al que me quede más cerca. Entonces esto es un momento crítico para acompañar y para mantener esa lealtad, porque yo también pienso en ti. O sea que me parece que es una decisión muy sabia porque no es solamente el dinero de hoy, es el que yo voy a poder tener contigo mañana. Y hay que construir. Las marcas tienes, tienen que construir a largo plazo. Absolutamente, señores. Dime, dime. O sea, me encanta oír. ¿Qué te iba a decir para recalcar que el COVID Latam Mindshare está abierto a una herramienta súper buena para que la gente, los que estamos en este negocio de la publicidad, marketing, comunicación, pueda echar una vista a cómo se están comportando los mercados. Brasil, ¿qué ha hecho? ¿Qué informaciones tiene? ¿Cómo se están comportando las categorías? Porque somos latinos, pero debemos pensar siempre en las medidas localizadas. El dominicano es muy particular. El dominicano tiene siempre la fe y el optimismo de que vamos a estar mejor. Entonces, necesita tomar que las marcas tomen medida en función de esa idiosincrasia del dominicano. Y caminar en el COVID es una herramienta a disposición solamente para aquel que quiere curiosear o para aquel que quiere tomar decisiones. Es oportuno. Y se va a mantener actualizándose entonces, Rosana. Nosotros vamos a mantenernos actualizando. Está desde el inicio de la pandemia con toda la información y va a seguir todavía. Se actualiza con información local e internacional. Quiero ahí recalcarte todas las semanas. Hay mercados que tienen movimiento más rápido, pero siempre está actualizado. Ya lo saben. Vamos a buscarla. Gracias de verdad a Advanced Media Center y MindShare que la verdad ponen a nuestro uso esta herramienta tan valiosa. Rosana, muchísimas gracias. Muchas cariños a Milagros Ortega por allá, tremenda líder también. Y a ustedes, gracias por la sintonía. Ya lo saben, busquen esta plataforma COVID-19 MindShare y por ahí usted la encuentra. Ahí está todo actualizado porque tenemos que estar activos. Así es que vamos a una pausa. Gracias a Rosana. Y regresamos con los economontros. Tenemos dos temas, señores. Primero, la crisis social en Estados Unidos y a verlo porque eso es un fenómeno que de alguna manera se expande. Prestar mucha atención a eso. Y también la segunda fase de la reapertura post-COVID ahora en esta segunda fase en el país de, vamos a decir, desmonte, desescalada económica. Vamos a una pausa y volvemos. ¡Gracias!